hoy les voy a mostrar cómo germinar unas semillas de cana lily o caña índica creo que en otros lados la conocen como achira algo así entonces estas las recolecte hace como tres años y vamos a ocupar un cuchillito que tenga la hoja así de manera que pueda cortarle al costado de la semilla la semilla es una partecita así como ovaladita tiene la forma de un huevito entonces por una parte tiene todo liso así todo y alrededor y como por la parte de arriba y esa parte donde se le mira levemente como una pequeña protuberancia por ahí va a salir la raíz por ahí sale la raíz entonces le vamos a cortar a un costado respetando esa pequeña protuberancia después la pondremos en un frasco con agua estos ya tienen aproximadamente seis días hoy las retiré para cambiarles el agua y retirarle esta cascarilla que es lo que se le corta con el cuchillito así para que el agua penetre a la semilla y pueda germinar como pueden ver ahí ya se le miran las pequeñas raíces tenemos que esperar otro poquito más para ponerlas en tierra entonces tomamos nuestro cuchillo cuidadosamente y vamos a cortamos de esta forma cortamos así le pasamos el cuchillo vamos a pasarle el cuchillo así cuidadosamente de manera de no cortarnos ni nada acá voy a mostrarles cómo se ve una voy a sacarla del agua como pueden ver ahí se logra apreciar su pequeña raíz pero por esta parte luego empieza a formar otras pequeñísimas raíces entonces allí aquí va a formar otras pequeñas raíces y es entonces cuando se pone en tierra porque si las ponemos así empieza la apodrición o a veces no alcanza a liberar bien la raíz entonces no alcanza a germinar bien la planta bueno espero les sirva